y y ya estamos ya ya hablamos de algo para relajarme hablamos de maquillaje no 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 me hablo de maquillaje hablamos de cosas exóticas aunque tú te ves preciosa tiene un buen buen ato vamos ya se salió el gato se salió el gato se salió el gato se salió el gato me ha comido mi bebisa pero mira que lindo ay que lindo me encanta hoy estoy yo de puros likes puros likes puros likes puros likes no 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 Este video va a faltar algo Y tú tienes el teléfono ahí ¡Cállense! Señora, mi gente, que chulo es ¿Uno? Ya, ya, ya Vamos a iniciar con el video Ok Yo estoy haciendo una cosa Para presentarme, porque... Ahí estamos igual Me vas a perder, me están metiendo Señorita, hicimos con el video He seleccionado Para que Rafa me maquille Y le he seleccionado Aquí le muestro Este es el maquillaje Aquí Espérate, Rafa Esto es así Aquí le muestro, este es el maquillaje que le estaré Y le deje el maquillaje que me voy a utilizar ¡Ya, ya, 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 Gracias por ver el video.